Mira, esta pregunta también me la han hecho mucho en los últimos días personas que han sido deportadas desde Estados Unidos. En este caso, Eglis pregunta, Willy, fui deportado hace dos años y tres meses desde los Estados Unidos con un castigo de tres años. Pero estoy casado con una ciudadana americana. ¿Podré entrar nuevamente por la reunificación? Sí, una buena pregunta. ¿Qué se hace? No se te ocurra ir a la frontera. ¿Por qué? Porque es un desastre. Vas a entrar con una 220B y no te vas a poder legalizar. Quédate en tu país. Tu esposa americana te reclama. Mira, hoy me acaban de aprobar, Daniela, le aprobaron un perdón 212 para una nicaragüense, pero una hondureña que habíamos perdido el asilo y había entrado ilegal. Ya la aprobaron a 212 con matrimonio del marido y ahora van a aprobar la sesión renovada. Ella regresa a Honduras, está ahí dos o tres semanas y vuelve a entrar como residente. Esto está fuera de los Estados Unidos. Se pide un perdón 212 por la deportación. Se pide un perdón 619 por la entrada ilegal que tuviste en aquel momento. Te aprueban los perdones. Vas a la embajada y vas a entrar como residente americano. No vayas a la frontera. Ahora, Willy. Que tu señora contrata un abogado que sepa lo que está haciendo y haga las cosas correctas. Volvemos. Este es el caso de Eglis que ya está fuera, que ya tiene la oportunidad de su esposa ciudadana americana, que ya está casi al límite. Le faltan siete meses. En lo que duran los perdones ya va a pasar estos tres años. Pero no, no. Dos cosas diferentes. Que el perdón sea tres años, no va a entrar a los Estados Unidos en tres años. Hay que pedir un perdón 212 y hay que pedir un perdón 6-0 no va. Porque que hayan pasado tres años, no le dejan entrar a los Estados Unidos. Claro, pero él tiene un castigo, me dice, de tres años. El castigo es si fuera a pedir una visa normal que nunca se la van a dar. Claro. Los castigos, esos castigos son fantasía. Ok. Si tú no tienes cómo regresar a los Estados Unidos, nunca vas a regresar. Y se va a por fin. Nunca te van a dar la visa. Y se va a por fin. Después de tres años, sigues deportado. Ahora. Ahora, Willy. Si tienes una esposa americana, se tiene que pedir un perdón 212 por la deportación y 601 no va por la entrada ilegal. Se tiene que pedir el perdón primero. Tienen que aprobar esos perdones primero antes de que regresen a los Estados Unidos. Willy. Willy, ahora, el caso este de Eglis, que es relativamente más sencillo que el de la persona, un Eglis 2 que está en Cuba, que ya fue deportado en otra ocasión y quiere volver a entrar. Me han preguntado muchísimo. Yo les digo, bueno, sobre ti ya tienes una deportación. Hay un 99.9% que vas a terminar deportado nuevamente. Puede ser, pero como Cuba no está aceptándolos ahora, entra con una 220B. Mira, Laura acaba de ganarle protección contra la tortura. A un haitiano. Lo deportaron hace 11 años por droga. Volvió a entrar ilegal. Lo detuvieron en Chrome. Argumentamos que tenía el derecho a protección bajo la protección de la Comisión contra la Tortura y withholding. Laura ganó el caso. Y ahora se va a quedar aquí. Estás deportado, pero con una orden de que permanece en los Estados Unidos, porque no pueden devolverlo a Haití. Nunca va a tener residencia, pero va a vivir aquí. A un cubano, amigo del señor Almora, yo le gané el mismo proceso. Lo habían deportado. Regresó en Balsa. Lo detuvieron. En alta mar. A los demás balseros lo devolvieron a Cuba. A él, porque tenía una orden de deportación, lo trajeron a Colombia. Y le gané protección contra la tortura y se quedó aquí. Vive en Jailía. Tiene una orden de supervisión. Nunca se va a tener residencia, pero todos los años tiene su permiso de trabajo y su licencia de conducir. Claro. Y el día que salga. Hay que poder pelear esos casos. Y el día que salga no puede volver a entrar. Correcto. Y tiene que vivir como viven decenas de miles de cubanos que están. Una vez al año, una vez al año reportando. Willy. Pero ya ese cubano y ese haitiano saben que no nos pueden deportar ni a Haití ni a Cuba. Y esas dos personas también saben que sus casos no es la mayoría los que logran esa. No. Laura estuvo brillante en Chrome. Yo creo que en mi juventud, cuando yo gané el otro caso, estuvo semibrillante. Laura es brillante. Acuérdate que por eso. Le tiene el apodo a la victoriosa. Por eso Gildra ganó un caso. Gildra se casa el sábado. Se casó el sábado. Y ayer ganó un caso en la corte. Eso sí, además, solo una vikinga que pelea. Yo no voy a mencionar lo que pasó en la boda y los informes que me han llegado. Solo tengo fotos comprometedoras. Lo dejo ahí. Yo no voy a aportar más nada a ese tipo de comentarios. Que yo sé que viene con malas intenciones. Tú sabes que te quiero. Yaoclip dice, me cancelan mi visa americana. ¿Qué pasa si entro por frontera? ¿Me pueden deportar? No tengo esperanza. Si le cancelaron la visa americana, la razón es porque se la cancelaron. Si él es español, tiene una esta y se la cancelaron, por frontera no va a entrar porque tiene que pedir asilo de España. No va a pasar. Y posiblemente lo paren la frontera y lo vuelven. Si hacen el trabajo correcto en la frontera, lo deportan para España. Entonces, si le cancelaron la visa, ¿por qué se la cancelaron? Y eso puede prohibir que pueda entrar por frontera. Pero si es cubano, le cancelaron la visa porque cometió cualquier error de sobrepasar su estadía aquí. Es posible que pueda entrar por frontera y pedir asilo. No me ha dado suficiente información para dar una respuesta correcta. Mira Laura Jiménez lo que pone. La victoriosa. Ella sabe que ella ganó un caso brillante en Chrome. Estuve muy orgulloso de ella. Dice Yanile Carrada, ¿me pueden enviar el teléfono de Willy o cómo lo contacto? Entre paréntesis, correo electrónico que revise. ¿Por qué tú te ríes cuando tú dices eso? Porque la gente te quiere contactar, Willy. Mira, pueden llamar a la oficina. Acuérdate que voy a estar fuera del país del día de esta noche hasta el 11 de abril. El teléfono de la oficina es 305-854-5955. El AINE es la que controla el teléfono. Y estoy seguro si te dicen, El AINE, yo soy amiga de Daniel. Si no te cuelgas, te va a atender bien. Y yo sé que Daniel está sonriendo porque él quiere que yo le dé el correo electrónico mío. Y el correo electrónico es legalal, legalal en una palabra, arroba, AOL, si Daniel sigue siendo AOL, punto com. Hay una posibilidad muy pequeña. En la casa de mi esposa en Grecia no hay internet. ¿No hay internet? Entonces no nos podemos comunicar. Adrede, ella lo quitó para que mis hijos no pudieran entrar en el internet cuando eran jóvenes y visitaban Grecia. En el hotel donde yo voy a quedarme hay internet. En el monasterio donde voy a estar cinco días no hay ni electricidad. Bueno, yo espero que en ese monasterio sepa muy bien lo que voy a hacer. Voy a estar en un hotel de mucho lujo en Atena y de más lujo en Cesalónica. Bueno, espero que me mande fotos y me deje envidia. Hoy por la mañana, Willy, me pasa un mensaje temprano. Voy a enviar algo. Mostrándome algo que va a llevar en el viaje. Y yo le pregunto, ¿pero ya te vas de viaje? Yo pensé que era en la noche. ¿No te vas a volver a bañar? ¿No te cambias desde hoy por la mañana? Y me dijo que sí, sí, sí me voy a cambiar a las cinco de la tarde porque el vuelo sale a las nueve, Willy. No, el vuelo en realidad, como las cosas que yo nunca sé hasta que me lo expliquen, el vuelo sale a las diez y media. Ah, bueno. Ya sabes que te deseo un buen viaje. Sé que vas a viajar cómodo, vas a estar durmiendo y vas a llegar a la hermosa Grecia. A la edad mía hay que viajar bastante cómodo. Sí, es preferible. Me gusta que viajes cómodos. Dice Betty, Willy, acabo de cambiar la petición de mi hija de F2A a IR2 porque me hice ciudadana americana. Mi niña tiene nueve años y cerré mi caso en mayo del 2020. ¿Qué tiempo cree que demoren en darme cita en Guyana? Debe ser inmediata porque la preferencia tuya ahora es inmediata. Hija menor de americana es más que... Betty, lo bueno, lo precioso de esto, te voy a decir lo maravilloso de esto. La cita va a ser más rápido que uno cree, puede ser en los próximos meses. Pero lo más importante, tú dices de nueve años, entre los Estados Unidos, a las diez de la mañana y a las diez y un minuto, tú dices de ciudadana americana. Música Música Gracias.